la cosa bad exóticos soy TheWaterGamer y en el vídeo de hoy vamos a pasar por los 22 pasos de la aventura excepcional de elegidos del viajero la nueva pistola exótica de la temporada de los visitantes esperamos, de hecho estamos seguros de que esta aventura será disponible el 8 de septiembre y si no, es que se continúa ya a partir del martes 1 de septiembre básicamente porque el 8 de septiembre está fijado el ornamento de este anime cuando este ornamento está disponible, ahora os lo explico al detalle y además también fue algo que aplazaron a esta fecha en particular y que no han vuelto a mover además de que cae la actualización 2.9.2 así que sí, fijo que cae este día, estoy bastante seguro que todos lo estamos todos modos vamos a pasar por los 22 pasos para los que estéis intrigados del que onda con ello y voy a explicaros la mejor forma de completarlos, no es que sea complicado pero bueno, pasamos por todos los detalles, también por las ventajas al final y también por el taller mental que igual algunos tenéis algún problema mental buscando pero de hecho ya sabemos incluso donde ir, así que pasemos por ello elegidos del viajero es una nueva pistola excepcional que, estamos bastante seguros comenzará a estar disponible a partir del 8 de septiembre cuando aparece su ornamento en la tienda de Eververso ahora mismo estamos en Today in Destiny que básicamente predice todos los ítems de Eververso que aparecerán durante las próximas semanas en una misma temporada y como veis, la semana del 9, perdón, el 8 de septiembre aparece el ornamento tierra, perdón, arena y sol, mejor dicho para elegidos del viajero y esto básicamente nos confirma que aparecerá ese día y bueno, si no lo hiciese sería muy raro porque no solo las armas están disponibles el día en el que aparece su ornamento vale, el ornamento aparece el día que ya se pueden obtener sino que además este ornamento ya lo aplazaron varias semanas cuando decidieron cambiar las cosas, cuando ya sabían que iban a aplazar las cosas así que dudo que si no lo han vuelto a mover pues lo más probable es que sí caiga el 8 de septiembre en el que además también llegará la actualización 2.9.2 así que es muy seguro que ya se pueda obtener esa semana y no estamos seguros de si a partir de este martes 1 de septiembre ya se podrá continuar con la aventura y simplemente se terminará la catorceava semana el 8 de septiembre pero por ahora vamos a pasar por todos los 22 pasos de esta aventura ya por cierto se podía comenzar esta aventura de evacuación para los que estuvieseis siguiendo todas las aventuras ya la habréis hecho que es la parte de Titan e Io pero también pasaremos rápidamente por esos pasos más rápido que por el resto para pasar por todos los pasos de esta aventura también pasaremos finalmente por las ventajas si es que aún no las habéis checado y hablaremos un poco sobre este arma pero esto es lo más importante que seguramente ya a partir del 8 se pueda conseguir y no solo eso sino que igual a partir del 1 ya se puede continuar con esto ahora de fondo en pantalla podéis ver todos los 22 pasos que comienzan desde la evacuación de Io y pasan por todas las evacuaciones hasta finalmente la evacuación de Marte vamos a pasar por cada uno de estos pasos y sus detalles comenzando con la evacuación de Io en el que tenemos que reunirnos con Asher en Io y decirle que esa bala le ordena evacuar la zona el segundo paso, efecto observador, tiene varios requisitos tienes que ayudar a Asher a investigar la influencia de la pirámide en Io tendrás que recoger una muestra de Barris la falange poseída en el sector perdido Santuario de Huesos ubicado en la ruptura cerca de Asher Mir luego tendrás que investigar el cofre del Santuario de Huesos recoger rastros de corrupción al derrotar a Poseídos en Io que con el nuevo evento contacto es muy sencillo el tercer paso os pide completar el asalto del Piramidion y recoger rastros escaneados al derrotar Bex en cualquier parte de Io que en ese mismo asalto podéis hacerlo muy fácilmente como veis os pide 40 de estos ver aquí abajo en los objetivos podéis ver este tipo de detalles el cuarto paso, doblegamente a ciegas te pide completar la operación invitados inesperados en versión heroica para saber que está produciendo el aumento de la actividad de los poseídos y simplemente tienes que completar esa operación en dificultad heroica la puedes hacer solo fácilmente finalmente tendrás que volver a hablar con Asher Mir para contarle tus hallazgos y luego ya habrás terminado con la evacuación de Io pero ahí no termina esta aventura ahora pasamos a la evacuación en Titán el primer paso de la evacuación en Titán, como no, es en reunirte con Sloan y hablarle de las preocupaciones de Zabala el séptimo paso os pide despejar las cubiertas os pedirá derrotar al caballer de la colmena Dektra en el sector perdido Desagüe de Metano ubicado en el Mirador de la Sirena cerca de la Comandante Sloan luego abrir el cofre en Desagüe de Metano y hasta básicamente completar ese sector perdido el paso número 8 llamado Intercepción de Recursos os pide abrir los cofres protegidos por los Ultra de la Colmena en el Solarium y en los Salones Inmundos para hacerte con la Tecnología de la Edad de Oro y como veis son un total de 1 en el Solarium y otros 2 en los Salones Inmundos no tiene mucho misterio, nada más tenéis que ir ahí y derrotar a los Ultras que os suelteran estos ítems que estáis buscando luego está Sede del Muro que os pide completar el asalto Canción de Sabazún y derrotar Ogros, Magas y Caballeros de la Colmena de Titán para recoger fragmentos de tecnología es probable que lo terminéis de completar en este mismo asalto y si no pues mira podéis volver a repetirlo y es así de sencillo o simplemente pues si son pocos terminar en alguno de los como se dice alguno de los eventos públicos de Titán no es tan complicado simplemente os piden 25 como veis aquí y finalmente en cuanto a Titán tenemos voluntad de Titán que os pide reuniros con Sloan y enseñarle vuestro informe con esto terminaríamos la evacuación de Titán después de eso hay que volver a hablar con Zabala para recibir más instrucciones y ahí es cuando al menos temporalmente hoy es 31 de agosto pues nos hemos quedado y probablemente continuemos o este martes 1 de septiembre o el próximo 8 de septiembre seguro para terminar con esta aventura entonces el siguiente paso será la evacuación de Mercurio como no tendremos que reunirnos con elevar el hermano Vans en Mercurio y decirle que Zabala le ordena evacuar el paso número 13 un futuro despedazado os pide completar el asalto a un mundo orgánico y derrotar hidras, minotauros y cíclopes en Mercurio para obtener fracturas de línea temporal igual que el resto de objetivos que hemos visto junto con los asaltos es muy fácil completarlo en el mismo asalto y en el caso contrario pues no creo que os quede mucho más así que seguramente en Mercurio derrotando alguna hidra o minotauro que veáis para terminar solo os piden 15 fracturas de esas el paso 14 siguiendo sus pasos os pide completar el asalto árbol de probabilidades y derrotar al Cabal perdón Cabal en general en Mercurio para obtener rastros de Osiris tenéis que obtener 40 rastros de Osiris y bueno Cabal los encontráis en cualquier parte de Osiris o sea perdón en cualquier parte de Mercurio vale de todos modos en el mismo asalto seguramente ya completáis este mismo paso y si no pues terminad con los Cabal que encontráis pues en la misma patrulla luego tenemos el paso la súplica de un discípulo que os pide completar la operación fallo en el sistema heroica sencilla de hacerla solo vale no tiene misterio vale de todos modos con una escuadra un poco más grande pues sin fallo finalmente en el paso 16 tenéis mejores días por venir que os pide mostrarle vuestros hallazgos al hermano Vance y con eso terminamos la evacuación de Mercurio y ahora pasamos a la última evacuación la evacuación de Marte este os pide como no para empezar reuniros con Ana Bray en Marte y decirle que Zabala le ordena evacuar la zona el 18 señales de vida os pide investigar el taller mental Rasputin en busca de señales de Rasputin y es muy posible que sea la zona que estáis viendo de fondo en pantalla vale ya que fue una zona actualizada esta temporada vale con ese nuevo marcador y que aún no hemos utilizado con lo que seguramente forme parte de esta aventura como habíamos actualizado a principio de esta temporada vale y si o sea si no es esto pues puede que sea la habitación oculta que vemos por ahí pero no lo más seguro es que sea esto que veis aquí el paso número 19 componentes reciclados os pide derrotar jefes en el protocolo de aumento para obtener piezas del armazón destrozado de Rasputin vale y os pide obtener 5 piezas de estas vale así que bueno con que completéis unas cuantas oleadas hoy en día no es nada complicado porque además os encontráis un montón de guardias por ahí pues termináis con este paso vale es muy probable que de hecho el mismo primer jefe os cuente así que si tuvieseis dificultades para avanzar pues simplemente tendríais que farmear 5 veces el primero luego tenemos protección de la señal que os pide completar la operación temblores mortales heroica para detener la interferencia de la colmena de nuevo como cualquier otra operación heroica se puede completar solo sencillamente pero si tenéis cualquier problema pues invitar a un colega o a un random por ahí vale no se ahí están ya sabéis el penúltimo paso reinicio forzado nos pide hablar con Ana de nuestros hallazgos y luego ya terminamos con la aventura el paso número 22 os pide informar a Zavala en la torre vale y este ya es el último paso de esta aventura aquí ya recibiréis el exótico elegidos del viajero que podéis comprobar de hecho es que no sé si hace falta que os lo muestre aquí de hecho os lo voy a mostrar como desde el inventario del comandante Zavala pues podemos encontrar todas las aventuras es decir todos los pasos de aventura además también del mismo exótico elegidos del viajero aquí lo tenemos ahora haciendo una rápida review de esta pistola porque aún no podemos probarla vamos a pasar simplemente por los perks vale este tiene recolectar la luz que hace que los golpes finales con este arma otorguen acumulaciones de recolectar luz para consumir acumulaciones lo cual otorga energía cuerpo a cuerpo de granada y de habilidad de clase según el número de acumulaciones lo cual puede estar muy chitado o sea debería vale ya veremos y también tiene el regalo del viajero que hace que cada acumulación de recolectar luz mejora la recarga el manejo y la adquisición de blancos de este arma es decir conviértete en una bestia y esto supo que en pvp en particular se debe notar bastante las pistolas no es que estén mal actualmente así que es muy probable que esta sea una que se vea en el pvp en adelante vale junto con algún otro legendario secundario vale porque esta es cinética pues seguramente esté genial en fin aquí podéis ver el resto de estados con el que viene este arma vale y también el resto de perks vale también tendrá su propio catalizador pero para eso pues esperaremos a otro vídeo vale así que espero que si os ha gustado este vídeo os haya servido de ayuda aún más detalles en cuanto a aventuras disponibles igual que el arma vale es un buen análisis así como el catalizador cuando se sepa cómo obtenerlo y dichos guardianes espero que os haya gustado el vídeo espero que tenáis un muy buen día bendiciones decirle a vuestra madre que la queréis suscribiros si aún no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós un saludo y Gracias por ver el video.